¿Desea polarizar los cristales de su auto y no sabe por dónde comenzar? Ha llegado al lugar indicado. Véalo en este video. Aquí le mostramos los pasos necesarios para aplicar una película polarizada en el cristal trasero de su sedán. Antes de comenzar, es importante que se informe sobre las leyes de polarizado de su estado. Para más información, visite iwfa.com. También puede llamar al servicio al cliente de Gila Films al 1-800-528-4481 para hablar con un representante que le informará sobre las leyes de polarizado de su estado y aclarará dudas sobre la instalación. El kit de aplicación de película polarizada lo ayudará a completar el trabajo de modo profesional. Además del kit de aplicación, necesitará una esponja de plástico para limpiar el cristal, una hoja de afeitar de un solo filo y una cinta transparente. ¿Tiene alguna duda? Si le surge alguna duda durante la instalación, consulte gilafilms.com. Hasta encontrará la fórmula de la solución para la aplicación del producto por si se le acaba a mitad del proceso. Tome los siguientes recaudos. No aplique película polarizada para cristales de autos en ventanas residenciales. No aplique ningún tipo de película polarizada sobre cristales esmerilados, grabados, con plomo, agrietados, agujereados, con rayas profundas o defectuosos. No aplique película polarizada sobre ventanillas de plexiglas, plástico o acrílico. No aplique película polarizada sobre el parabrisas delantero. Muchos vehículos nuevos tienen algunas ventanillas de plástico. No aplique película polarizada sobre este tipo de ventanillas. Ahora ya está listo para comenzar. Antes de comenzar la instalación, debe limpiar a fondo el cristal, tanto por dentro como por fuera. Cuanto más limpio esté el cristal, mejor se verá el producto final. Use un limpiacristales sin amoníaco para preparar los cristales. Puede usar la solución para la aplicación del producto en lugar de limpiacristales. No utilice amoníaco, vinagre ni limpiacristales domésticos para preparar el cristal antes de la aplicación del producto. Rocíe la solución para la aplicación del producto sobre el exterior del cristal. Luego use una hoja de afeitar de un solo filo para limpiar el cristal. Seque el cristal con un paño sin pelusa. Repita estos pasos de limpieza en la parte interior del vehículo, pero no use la hoja de afeitar o podría dañar el cableado del desempañador del cristal. En su lugar, limpie con una esponja de nylon. Seque el cristal con un trapo sin pelusa. Rocíe la parte superior externa con la solución para la aplicación del producto. Desenrolle la primera tira sobre la parte superior externa del cristal con el papel de protección hacia afuera, comenzando por la izquierda. No retire el papel de protección hasta que no haya colocado la película polarizada adentro. Luego, recorte el borde derecho con la cuchilla. Rocíe más solución para la aplicación. Presione la tira con la espátula. Y recorte el borde izquierdo. Con el polarizado aún en el exterior del cristal, recorte la parte superior siguiendo la línea del interior del cristal como guía para ver el borde superior. Rocíe el exterior del cristal con la solución para prepararlo para las siguientes tiras. Y repita el proceso hasta que el cristal quede cubierto, menos la tira inferior, superponiendo las tiras ligeramente en el centro y más hacia los lados. Ahora pase al interior del vehículo y vuelva a limpiar la superficie para asegurarse de que no se haya formado polvo desde la limpieza anterior. Retire la tira superior que colocó en la parte exterior del cristal y llévela al interior del vehículo. Una vez dentro, con la tira polarizada en la mano, despegue el papel de protección de las primeras 8 a 10 pulgadas y rocíe el lado adhesivo a medida que avanza. Luego humedezca la parte superior del interior del cristal con la solución para la aplicación. Aplique la primera tira sobre la parte superior del cristal, quitando el papel de protección mientras avanza. Luego acomode la tira para que no queden espacios de luz y que todo esté parejo y bien posicionado, para que coincida con la siguiente pieza. Use la espátula de goma para retirar los restos de solución que hayan quedado debajo de la película. Repita todos los pasos con cada tira, superponiéndolas ligeramente y avanzando hasta la tira final en la parte inferior. Para colocar la última tira polarizada inferior sobre la parte externa del cristal, superpóngala con la tira de arriba. Esta vez, recorte por la línea inferior y la luz de freno si corresponde. Una vez cortada, aplique la tira inferior en el interior del vehículo, como lo hizo con las anteriores. Pase la espátula sobre la última tira y retire los restos de la solución de aplicación, arrastrándolos hacia los bordes del cristal. Ahora aléjese y observe el resultado final. ¿Tiene alguna pregunta? Para solicitar ayuda, llame al servicio al cliente de Gila Films al 1-800-528-4481.